Presidente, si me permiten, en este tema del Poder Judicial, preguntarle acerca de esta investigación periodística que se realizó sobre la tesis de doctorado de la ministra, en la que nuevamente se vuelve a identificar, pues, este patrón de copias de plagios, porque no se hace la correcta mención de los autores, y se toman párrafos verdaderamente, pues, de pena ajena, pero no pasa nada en la universidad de San Aguas. No, no pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar es, hubo un gran plagio, porque se robaron la presidencia de México, y no se quejó nadie, nada más nosotros, o sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel, lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción, y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó. Bueno, le quiero preguntar, ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la Comisión de Delitos Graves. En el caso de la ministra, pues, se está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usted propuso al Congreso, al inicio de su administración. Pero es que no se puede juzgar. Si nos puede contar qué pasó con Eduardo Medina Mora. Ahorita les cuento, ahorita les voy a contar. En el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros. Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Bueno, del doctorado Yalanáhuac dijo que no pueden hacer nada y que no van a hacer nada. Por eso, lo que resuelvan las autoridades. Y a partir de ahí se analiza, se ve, si nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Un asunto político, cuando surge el caso de la ministra Yasmín, cuando ella aspira a ser presidenta de la Corte. Vienen las elecciones en la Corte y creo que un mes antes o menos. De acuerdo con otros, a lo mejor suelta. De acuerdo con sus rivales, los que consideraban que podían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata. Y se suben todos. Se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio, del robo. Entonces, así está ese asunto. O sea, muy manejado de acuerdo a intereses. El caso de Medina Mora, de repente, me pide el presidente de la Corte que querían hablar conmigo, porque el señor Medina Mora había decidido renunciar y que querían informarme. Entonces, fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté que si había denuncias y me dijeron que no. Creo que había algo, sí, sí, de depósitos en la Oficina de Inteligencia Financiera y me entregó la renuncia y a mí me correspondía proponer. Creo que también una terna al Senado y fue lo que hice. ¿Y ya no se tiene esta investigación? No, no, que yo no sé, no sé. Pero pues, ahora salió todo. Seguramente se va a tratar ese asunto, tanto en el juicio de García Luna como aquí. sí, corresponde. A ver lo del Vestel, la maestra, que también es de las marchas rosadas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquitito, ahí vamos. Sí, ¿cómo vamos? A ver. Por eso estoy hablando. Este es el día de la elección. del 2006. La señora Vestel apoyando a Calderón. Adelante. Un beso en la onda, ¿eh? De esos días. De las iflas que pasa, de los que nos estoy cuenta tiene, por una red que armamos, por el país. Andele. Muy bien, ¿cómo no? De seis mil trescientos sesenta y cuatro cuestionarios, apenas llevamos, de catorce mil llevamos seis mil, perdón. Ajá. Y vamos a decir, treinta y cuatro punto uno, pan. Ajá. Veintidós noventa y seis, tri. Ajá. Treinta y tres sesenta y ocho, PRD. Ajá. Ya se cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Así es, Martín. Hay que saber cómo actuar. Y aquí ya viene la decisión de fondo, porque la información que hay acá en los espacios de nuestros amigos, Ajá. Ya estamos juntos. Así es. Este, Pajapita y Coahuila están con todo por el PRI. Ajá. Y andan, van a hablar, no sé si ya hablaron. No, 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 no. No vale más que ustedes se adelanten, si así lo deciden. Eso es. Con Felipe, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan, para vender lo que tengan. Él ya se cayó, ¿eh? No, no, eso nos queda muy claro, ¿eh? Entonces, mejor si es, no sé por dónde andes, por azul o por amarillo, pero si vas por azul, que es lo que pensamos, vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? Para no quedar mal. Va a quedar mal, ¿eh? Sí, yo creo que va bien. Vamos a sacar ahorita todo el voto ciudadano. Ajá. No, aquí estamos haciendo la chamba, ¿eh? Ah, porque el informe, por eso quise hablar, porque el informe que tienen es que está dado para el PRI, y no es malo, porque eso es institucional. Pero ante la caída, creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Así es. ¿No? Sí, yo no tenía nada. Con mis vecinos también, para ver este, cómo anda el... Cómo anda, pero ya, ya, ya se va despejando. Llego otro duro y ya salió. Bueno, yo te comunico y ahí tomó tu decisión. Ok, gracias mucho más. Si decides por azul, no lo vayas a hacer. Una, tres. Claro. Muy bien. Con él. Así es. Un abrazo. Igualmente, voy a saludarla. Igualmente, va. Estamos en contacto también. Ok, señor. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pero... Pues muy bien. Pues todo esto, que fue un gran fraude, ¿te acuerdas de que la diferencia oficial fue 0.5? 240 mil votos, supuestamente, ¿no? Los que sacó Calderón. Sí, él sacó 15 millones, yo saqué 14 millones, 600, 800 mil. Nada más en Guanajuato, también confesado, así como esto, le metieron 300 mil votos falsos. Confesado por el secretario de Gobernación de Guanajuato, que llama a todos los funcionarios federales, el secretario de Gobernación de Guanajuato, después de la elección y les dice, se van a alinear todos aquí con nosotros, a todos los delegados federales, porque nosotros pusimos a Calderón, le dimos 300 mil votos adicionales y el señor no se dio cuenta que lo estaban grabando. Y en el periódico de León, en la AM, que es como una especie de reforma, no sé por qué razón dan a conocer la grabación. Pero así como esas infinidad de pruebas, esa era la democracia. Bueno, todos estos intelectuales orgánicos, corruptos, son los que ahora están en contra de la ley electoral, rasgándose las vestiduras, porque son muy hipócritas, además de corruptos. Miren, vamos a recordar también, porque es que esto, la diferencia entre un escritor y un dirigente político es que el escritor no debe repetirse, y el dirigente político sí. Porque su función, su función, su tarea, su misión, es hacer conciencia. Es una misión pedagógica. Porque sólo así, cambiando la mentalidad del pueblo, es que se pueden lograr las transformaciones. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y siempre sostengo que hay veces que se dan revoluciones, hay revoluciones, y la gente sigue pensando igual. Entonces, los que lleguen al poder con el movimiento revolucionario, no duran, o se echan a perder. Porque es apenas una vanguardia, una minoría, la que condujo y decidió sobre el movimiento. Por eso, lo más importante de todo es que se esté creando conciencia de manera masiva, para que no dependa de un dirigente, no dependa de un grupo de dirigentes, de una vanguardia, sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente, y que no sea susceptible de manipulación. Esa es la revolución de las conciencias. Eso es lo más importante de todo. Entonces, como hay que estar repitiendo por esta labor de concientización, vamos de nuevo a escuchar la conversación de Lorenzo Córdoba cuando se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y a pedirle lo que tú estás planteando, que haya oportunidad para las culturas y la diversidad y para todos, que todos puedan participar en el proceso democrático. Pero miren, el que ahora está resulta, porque por eso es extraordinario que podamos tener estos diálogos circulares, porque van saliendo cosas y cosas y cosas. Resulta que con el que está hablando Lorenzo Córdoba es con el mundo Jacobo. Hasta ahora lo sé. Por eso le duele tanto era una especie de gurú. Sí, por lo mismo. Por lo mismo. A ver, vamos a... Perdóname, perdóname, ¿puedes hablar? Sí, 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 me he escuchado. Ah, nada, este, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les voy a asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. No, mames, cabrón. No, no, hay que escribir las crónicas marcianas desde el Ingen. Sí, sí, sí. No, siempre le doy a Rafael Bradbury rey, no, no te saco, mames, y dice rey, Bradbury, lo dices en el Ingen. No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, había un, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tengo que me digan, yo, jefe, gran nación chichimeca, tengo Guanajuato, no decir a ti, o diputados, para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Dios mío, un montón, mami, cabrón, cuando te estoy diciendo tú no vas a decir que este güey, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no, mames, digo mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no, mames, cabrón, o sea, no, mames, no, le faltó decir, ¿qué te faltó? ¿qué le faltó decir? Yo, gran, jefe, toro, centavo, líder, gran nación chichimeca, no, mames, cabrón, no, mames, no, 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 está de pánico, cabrón, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo va a ser bien? Bien, vamos bien, pues ya, el pánico, me dice, ya, el ángel tiene la instrucción, ¿cómo es el problema? ¿Verdad? No, no, el pasto, yo entro allí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, también, vamos, tiene que salir luego la botella. Vale, vale, gracias. Abrazote. Igual, vale. Ya, ya, ya me voy, ¿sabes qué? Ya me siento mal, me, me afectó el estómago. Ya es mucho, sí, sí, y además, este, no es ayunazo, pero hoy sí estuvo muy fuerte, por esto.